Salimos solitos. Necesitamos el aplauso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente jueves. También muy bien. Pues ya a punto de terminar esta semana. Por eso les agradecemos. Quédense. Y acá nos quedamos con la estafeta. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo una pregunta muy importante para los padres y madres de familia en casa. ¿Estarían dispuestos a encubrir un crimen de sus hijos? Y específicamente si se trata de un feminicidio. Lo vamos a platicar más adelante. Juan Manuel Jiménez, excelente jueves. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Todo bien? Le damos seguimiento a Blas. Ayer lo platicábamos. Se formaba esta tormenta tropical. Pero ahora... Los invitamos para que participen con nosotros. Les hemos hecho una pregunta a través de nuestro Twitter. Arroba TV aquí entre nos para que participe con nosotros. ¿Qué sanción crees que deberían recibir los que amenazan con balaceras en escuelas? Un tema muy importante, sobre todo por lo que ha pasado recientemente, no solo en Estados Unidos, sino también un par de casos en México. Lo vamos a platicar con un especialista. Mientras tanto, queremos saber cuál es su opinión en torno a este tema. Mañana con 10 minutos antes de marcharse, ya se puede realizar el registro para la vacunación de niños de 5 a 1. Regresamos al mejor programa que existe en la televisión nacional hoy en día. Esto es Hechos Aquí Entre Nos y tenemos, por supuesto, mucha más información. Claro que sí. Vamos a hablar de esto porque se ha confirmado el fallecimiento de un joven de 26 años de edad. Esto a consecuencia de una bala perdida durante el enfrentamiento. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en México, de enero al mes de abril de este año 2022 se tiene el registro de 310 feminicidios, siendo el Estado de México el que ocupa el primer lugar de la lista, seguido de Nuevo León y en tercera posición está Veracruz. Hoy quiero hablar de un caso particular. Montserrat Bendimes fue brutalmente golpeada por su pareja sentimental, dejándole fracturas de cráneo en los brazos y el cuello. Tras los hechos registrados el 17 de abril del año pasado 2021, precisamente en Veracruz, Montserrat fue trasladada por los padres del presunto agresor a un hospital. Sin embargo, después de siete días internada luchando por su vida, su cuerpo no resistió y falleció por muerte cerebral. Así es, un feminicidio más en nuestro país. Sin embargo, quedarnos con las alarmantes cifras no es suficiente. Es necesario hacer hincapié en lo que pasó después. El presunto feminicida Marlon N. escapó con sus dos hermanos y sus padres la misma noche de la golpiza y así permanecieron prófugos de la justicia hasta noviembre de 2021, cuando detuvieron en la Ciudad de México a los padres de Marlon con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en agravio de la joven Montserrat Bendimes, además de tener que enfrentar a la justicia por el delito de falsedad de declaraciones. Este año, en el mes de mayo. Para concluir, quiero preguntarle madre, padre de familia, ¿qué haría usted? ¿Ayudaría a su hijo a escapar de su responsabilidad después de asesinar a una mujer? Le dejo el tema para reflexionar. Estamos de regreso en los hechos aquí, entrenos. Exactamente. Es muy importante decirlo porque hoy seguramente estarán preguntando, ¿hoy qué día internacionales? Ya ven que todos los días hay algo. Pero es que precisamente estos días visibilizan problemáticas que hay que atender. Totalmente. Específicamente... También las reservas son muy importantes, ¿no? Las reservas donde ayudan a que los huevos pues se terminen de desarrollar, etcétera, y que nazcan, por supuesto, las tortugas. También en torno a las tortugas hay que hablar de las afectaciones que pueden generar los seres humanos porque no solamente sufren para sobrevivir, para precisamente no terminar provocándoles afectaciones porque se hacen deformes, incluso en el caparazón. Y muchas veces también las bolsas de plástico las confunden con medusas. Se las comen. Y eso se las tragan. Y se ahogan. A ver, lo decía Leo Aline, este tipo de especies porque como humanos también podemos hacerlo. ¿Cómo? Acudiendo a sitios de libertad. Ocho de la mañana con treinta minutos. Llegamos a la media. Es importante hablar de lo que se ha dado a conocer en torno a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, quien dio... Hasta aquí el resumen de la media. Hablar de las amenazas de balacera son algo con lo que no se juega y que puede tener repercusiones legales. No es una broma. Para saber más sobre estos castigos, sobre las sanciones que podían llegar a tener. Hoy está con nosotros Elliot Veller, abogado y penalista. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gusto verlas de nuevo. Bienvenido. Gracias. Hablar de las sanciones para que las personas hagan conciencia y no crean que puede pasar desapercibido una amenaza o una broma de este tipo. Bueno, primero hay que entender que puede haber dos supuestos. En el ejemplo que dieron ustedes en su nota, sus papás quedarán bajo su tutela y tendrán ellos que ejercer ciertos lineamientos de educación. Por ejemplo, en Guadalajara existe la escuela para padres. Donde les dicen, oye, ¿tu papá acude a la escuela para padres para enseñarte cómo? Es importante también saber qué pasaría si no hablamos de un menor. Hablamos de este caso, pero pues desafortunadamente por lo que hemos visto, incluso en Estados Unidos, pues muchas veces este tipo de amenazas llegan por parte de adultos también. En el caso de que hubiera sido un mayor de edad, lo que ocurre hay menores. Muy bien, pues ahí está la información. Importante hacer esa conciencia desde casa, la educación, los valores que se inculcan en la familia es lo más importante. Por supuesto, sí. Tenemos que educarnos como sociedad y no esperar que el Estado esté reaccionando siempre. Pasen, ¿no? Los papás desde ya hay que empezar a prevenir, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Buen día, Ilya. Tiempo. Bueno, ahí estamos con la información de última hora, pero también llegamos a este momento en el que nos da muchísimo gusto y de verdad que es un honor tener aquí a Jania Nobel, que va a estrenar desde el epicentro en Namás y estamos muy contentos de tenerte en el foro de hechos aquí entre nos. Jania, bienvenida. Muchísimas gracias. Y de verdad, con toda la carga que llevas también de tener el espacio estelar en ADN 40, pues ahora viene este nuevo proyecto y más retos y más cosas. Más retos, más trabajo. No, no, mil gracias. ¿Cuánto? Semanal. 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 Todos los jueves. Ahí está. Así que cancelen absolutamente todo lo que tengan que hacer hoy porque a las 7 de la noche tienen una cita con Jania Nobel. Qué bonito son. Gracias. Qué bonito, Leo. Muchas gracias. Mil gracias. Sergio Sepúlveda.